Seguro que os ha pasado cuando navegáis por webs de contenido científico o cuando buscáis información sobre la reproducción de las tortugas que os aparece una publicidad bastante sutil que os lanza un desafío. Intenta no llegar con este juego. No durarás ni 30 segundos jugando a este juego. Contenido que además parece que sufre del temido Disonancia ludonarrativa. Ya que el objetivo de las mecánicas de estos juegos es precisamente lo contrario de lo que nos quiere transmitir la narrativa. Sé que muchos tenéis curiosidad por saber qué se esconde detrás de este desafío. ¿Estará uno de los mejores juegos de la historia oculto sin que nadie le preste atención ahí detrás? ¿Y si ahí detrás se esconde Sillson? O aún mejor, ¿y si está Bloodborne Cards? Desde luego, no tardarían ni 30 segundos en llegar de ser así. Hoy me vengo a sacrificar por vosotros. Voy a entrar en este submundo para salir de dudas de una vez por todas y saber qué hay detrás de este contenido que inunda internet junto al de hay 200 madres solteras por tu zona. Mi primera medida en esta gran hazaña es conseguir una tarjeta de crédito virtual, temporal o bueno, lo que sea. Pero una tarjeta de crédito que no sea la mía. Llamadme paranoico si queréis. Pero no me termino de fiar de meter los datos de mi tarjeta en una web que asegura que Batman dijo una vez No sé por qué dicen que la venganza es algo malo si yo lo siento muy rico cuando me vengo. Me acerco a mi banco y sorprendentemente me dicen que no disponen de tarjetas de crédito prepaja. O sea, prepago. Así que busco otro servicio que me ofrezca lo que busco. Finalmente lo encuentro, pero no os diré qué servicio es porque no me patrocinan por ello y aquí se tiene mentalidad de tiburón y no se hace publicidad gratis. Así que, dicho y hecho. Ahora que dispongo de mi preservativo monetario virtual decido embarcarme en esta aventura. Si el vídeo se corta de repente es porque, efectivamente, no duré ni 30 segundos. Aunque llevo años preparándome para esto, así que espero durar por lo menos 8 minutos, que es lo mínimo necesario para monetizar un vídeo en YouTube. ¿En serio piensas que vas a poder monetizar esto? Además parece que es mi día de suerte porque nada más entrar me salta un aviso de que soy uno de los afortunados por el Día del Padre y que me regalan una cuenta VIP. ¡Vamos! ¡Triunfazo, señores! ¡Triunfazo! Que a ver, por un momento me ha resultado raro porque estamos en junio y el Día del Padre es en marzo, pero bueno, no sé. Tampoco nos vamos a poner aquí exquisito ante un regalo, coño. Y ahora sí, es momento de entrar en este submundo. Yo tengo ya preparada mi tarjeta de crédito prepaja, pero antes parece que me van a pedir que pase por un cuestionario, ya que se ve que quieren que tengas la experiencia más increíble que jamás hayas tenido. Lo primero que me piden es que elija un modo de juego. Primera persona, tercera persona o multijugador. O sea, que completito esto, ¿no? Bueno, voy a elegir multijugador. Vamos a por todas, gente. Aunque espero que no me instalen en LOL porque si no, efectivamente, no tardaré ni 30 segundos en desinstalarlo. Y ahora me salta otro aviso para recordarme que debo estar en un lugar seguro y que debo acordarme de cerrar la puerta. A este juego no le basta con hacerte disfrutar, sino que quiere convertirse en un compañero de viaje. Nuestra tecnología de aprendizaje, Kum Smart... Kum Smart, me encanta. Pude adaptar los juegos a tus preferencias para hacer que te corras a cualquier velocidad. Esto, esto es tecnología punta, señores. El futuro es hoy. El futuro es Kum Smart. Estoy nervioso, ¿eh? O sea, ¿qué debería elegir? Es que esto, coño, es algo para pensarlo un buen rato, no así de sopetón. En fin, voy a jugármela y voy a poner 20 segundos. Vamos fuerte, señores. Y ahora me salta otra encuestita más. Me cago en la puta. No he hecho tantos cuestionarios ni en mi época de estudiante, coño. Y en los exámenes, en los exámenes sí que me follaban, vaya. ¿Tienes la puerta cerrada? ¡Que sí! ¿Que he seguido tus indicaciones, coño? ¡Que sí! Elige la dificultad. ¿Fácil, normal, difícil, tabú? ¡Qué cojones! Ahora también hay niveles de dificultad. Y obviamente, como gamer que soy, nunca jamás elegiría dificultad fácil. Así que, elijo normal. Y después de esto, por fin, vienen más preguntas. Unas siete preguntas para elegir el físico exacto de la mujer que quieres. Y bueno, y el tamaño de la polla. En fin, hace falta ocho carreras para poder jugar a estos juegos de mierda, la virgen. Eso sí, han dado por hecho que no me interesa ver a un tío. Pero bueno, supongo que eso ya vendrá con la versión Cumesmart 2.0. El juego puede ser altamente adictivo e interferir en tus relaciones interpersonales de forma negativa. Así como afectar a tu descanso o acarrear la pérdida de tu trabajo. ¿Tienes problemas con las adiciones? ¿Pero qué coño? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Esto qué? ¿La deep web? ¿Voy a tener que sacrificar una puñetera cabra para entrar en esta mierda o qué pasa? Yo solo digo que pobre del que viniera cachondo perdido y pulsar en este enlace. ¿Te parece bien? No, no me parece bien. Pero bueno, parece que pasan de mi culo y seguimos adelante. No quiero desprestigiar a la tecnología Cumesmart, Dios me libre, pero parece como si toda esta mierda realmente no sirviese para nada. Y ahora sí, ahora sí, lo único que queda es verificar tu edad al crear una cuenta gratuita. Dicen que no me van a cobrar nada y que ellos detestan, odian tener que pedirme esto. ¿Pero qué la ley les obliga a pedirme los datos de mi tarjeta? Ay, me cachis en la mar, malditos gobiernos. Y ahora parece algo que está analizando los límites diarios de registros. Vaya, vaya hombre, ¿no? Qué suerte la mía que todavía quedan dos registros gratuitos restantes. Joder, es que estoy petándolo hoy, ¿no? Y ahora sí me pide los datos de mi tarjeta. Estaba ya hasta ansioso, ¿no? Porque me los pidieran la virgen. Sorprendentemente, me pide que ponga los datos de mi tarjeta en dos webs distintas. Como si me fuese a registrar en dos servicios distintos. Y además, parece que esto me registra en un servicio de suscripción mensual en ambas webs. Si no fuera porque tengo plena confianza en la tecnología Kume Smart, pensaría que se trata de una estafa. Pero bueno, vamos a por ello. Y por cierto, durante toda esta fase de cuestionarios, he visto imágenes de Aeris, de Lara Croft, de Claire, de Resident Evil. Y además personajes de Overwatch de los que me gustaría admitir. Hay que decir que la línea del copyright es bastante difusa. Ah, y para no querer cobrarme nada, ya me han cobrado 5 euros, me cago en sus muertos. Espero que esta tecnología valga la pena, ¿eh? Espero que valga la pena. Y por fin estamos dentro. Aunque no cantemos victoria, que todavía me salto un cuestionario. El juego destacado de la semana parece que es Cyber Spank 2069. Supongo que tendrá menos bugs que el original, claro. Pero antes de elegir, vamos a explorar un poco. Asgardian. Esta es la tercera de Thor, ¿no? Revengers. La verdadera venganza de Thanos. Con este, son muy original con los nombres, la verdad. Grant Fug Auto. Gente, ¿este puede ser GTA VI? ¿Puede ser? Porque, a ver, si estábamos aquí pidiendo GTA VI como tontos y estaba aquí escondido, todo el rato. Resident Evil Horville. Es decir, Resident Evil 8. Tal cual Resident Evil 8. Tetris, ¿qué? Angry Dick. Penetrator, de verdad. Esto ya parece en películas malas, por no de los 70. ¿Qué coño es esto? Booby Doo. Ay, Dios mío. Dragon Quest. Mira, Square Enix. Con lo que tú has sido, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Wall of War, que era... Mira, esto es. Esto es ya. Call of Booty. Narcos XXX. Anime Ninja Battle. La fina línea entre la denuncia por copyright y la masturbación. Bueno, basta de chachara. Venga, vamos a empezar por, yo qué sé, Narcos. Espero que no hagan muchos spoilers que todavía no me he visto la serie. Ascobar Prison Escape. ¿Que se llamaba Ascobar? Ya digo, es que yo no me he visto la serie. Probablemente, en la cabeza de quien hizo esto, o sea, este juego de palabras, su cabeza era espectacular. Pero seguro que no sabían que Asco, en español, no tiene el significado tan molón que ellos pensaban que habían hecho. Pues nada, venga, vamos a empezar ya a jugar. Estoy preparado para llegar. Vale, parece que tenemos que escapar de la cárcel. No puedo disparar. Moverme. Lanzar granadas. ¡Coño, que me mato! Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Matar a todo lo que vea? Pero aquí cuando se hace el delicioso. Vale, llevo un rato y no tengo ni idea de por dónde ir. O sea, ¿qué coño hago? Yo voy matando a todo lo que vea, pero es que estoy perdido. Mira, no es por nada, pero llevo ya cerca de 5 minutos y sigo sin llegar. La tecnología Kume Smart no me termina de funcionar bien. Lo mismo es que tiene que calentar o algo así. Joder, es que me han matado ya 3 veces. O sea, el puto juego es difícil, ¿eh? Bueno, es que más que difícil, el diseño de niveles es horroroso. Es que no es una cárcel, es un puto laberinto. ¡Hala! Otra vez me han matado. Mira, paso. Vamos con el siguiente juego. Por ahora, un juego y no he conseguido llegar. Bastante decepcionante. Vamos con GTA 6. Bueno, en realidad pone GFA 6. Claro, gran focauto. No, pero podemos confirmar que esta es la sexta parte y que estaba aquí escondida todo el rato. Se viene, gente. Se viene literalmente. Parece que es como los primeros GTA que salieron, ¿no? Aunque espero que en este con eróticos resultados. ¿Qué hago ahora? ¡Ah! ¡La policía! ¡Tres persecuciones y todo! Llevo ya 10 minutos dando vueltas por aquí. Y a ver, no digo que no sea divertido dar vueltas, pero creo que el objetivo de entrar en esta web no era divertirme, vaya. O bueno, quizás sí, pero de la manera que todos sabéis. Hay una playita to' guapa, ¿eh? Bastante bien hecha, tengo que decir. Diría que la ha hecho mi primillo chico. ¡Vamos! Vale, he encontrado este corazón, así que deduzco que tenía que venir aquí. ¡Hombre! ¡Por fin vemos una mujer! A ver si enseña media teta, aunque sea, ¿no? Que llevo aquí 40 minutos y no he visto nada. Eh, vale, no sé, le digo si quiere ride como a mi bike, ¿no? Me pregunta si tengo dinero para pagar. He jugado a la saga GTA lo suficiente para saber lo que significa esto. Guiño, guiño. ¡Por supuesto que tengo dinero! ¿Qué? Era policía encubierta. Game over. No me lo puedo creer. Como diría Matías Prats, ¡pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Tecnología Cume Smart! ¿Qué está pasando? En fin, que sigo sin llegar. Bueno, pues venga, vamos al siguiente. CyberSpank 2069. Eh, vale. Se ve que tenemos que infiltrarnos en el vaginarium, ¿no? Yo qué sé. Lo que no sé es por qué se ve como un juego móvil. Si se supone que esta web es para juegos de escritorio. Vale, el juego es básicamente darle click hacia la derecha, ¿no? Parece. Espero que con eróticos resultados. Eh, game over. Otra vez. Vale, vale, vale. Es que le he dado a lo loco y tienes que darle cuando esté en el centro. Ok, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora tenemos un puzzle. Clásico puzzle de relleno. Espero que con eróticos resultados. Venga, ya está, resuelto. Seguimos avanzando. Y otro puzzle. Pero no me lo puedo creer. Si es exactamente el mismo puzzle que antes. Es que no se ha molestado ni en cambiar las piezas de sitio para que no sea exactamente igual. Es lo mismo. Ok, pues venga, pues sigo avanzando. No me estoy enterando de la historia, la verdad. Pero bueno, me suda la polla. Y otro puzzle. Pero vamos a ver. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué cojones es esta mierda? No hay eróticos resultados en ningún momento. Pues nada, tercer juego y sigo sin llegar. Venga, vamos a por otro. Titris. Vale. Sutil. Sutil. Pues nada, esto es el Tetris de toda la vida. A mí me gusta el Tetris, así que bueno, al menos me lo voy a pasar bien. No voy mal, ¿eh? Lo estoy gestionando bastante bien. Vale, aquí se me ha ido un poco, pero vaya, no pasa nada. Se recupera. ¿Veis? Se recupera. Vamos construyendo para que venga el palillo y ya cerramos. Y no, no va con dobles intenciones. Enfermos. Bastante fina me está saliendo la partida, ¿eh? Bueno, mira, llevo 30 minutos jugando al Tetris este y mira, estoy hasta la polla. Que el Tetris a mí me encanta, ¿eh? Como el que más. Pero no me esperaba que cuando me dijeron que no tardaría ni 30 segundos en llegar, se refería a que estaría la tarde jugando el Tetris, la verdad. Que por cierto, sigo sin llegar. Esto debe ser ya un récord mundial, ¿no? Bueno, venga, vamos con la siguiente. Resident Evil Ornville. De remenda lámpara, bro. Parece que esto es más de lo mismo. Juego de avanzar todo el rato. Anda, mira, la Dimitrescu. Vale, tengo que decir, tengo que decir que esta vez sí que he visto algo con erótico resultado al final. Pero básicamente se trata de un gif de estos dos haciendo el delicioso durante unos segundos y ya está. Es todo lo que te ofrece. Bastante decepcionante. Sigo sin llegar. Boobidoo. Otra aventura de darle a la derecha todo el rato. Mira que Shaggy siempre parecía que estaba en la droga, pero es que aquí este hijo de puta parece que lleva 40 años metido en la droga, ¿eh? Pues nada, igual que el anterior. Si no para de darle a la flechita a la derecha, al final llegas a un gif de dos haciendo el delicioso que dura unos segundos y ya está. En fin. Empieza a pensar que la tecnología Kume Smart todavía está un poquito verde. Vamos con Dragon Quest a ver qué nos ha preparado Square Enix. Otro juego de dar a la derecha y nada más. Mira, esto es el dragón más lamentable que he visto en mi vida. Empieza a pensar que esta es la típica web de juegos Flash cutres, solo que te han suscrito a un servicio de pago mensual en chorrocientas webs y si consigues pasarte el juego que es malo a rabiar, al final te ponen un gif de dos haciendo la cumbia. He estado probando algunos otros juegos más, ya por, no sé, por curiosidad, para ver qué cosas habían hecho, pero ya os adelanto que no he conseguido llegar con ninguno. No, no ha habido manera, ¿eh? El juego adulto de las tortugas ninja. Un juego que parece que ha hecho mi premio, chico. ¡Vamos! Aunque le ha quedado guapísimo, ¿eh? Tengo que decir que no he aguantado más de dos niveles. No, no tengo tanta resistencia, la verdad. El War of Warcraft, mira, es el típico runner móvil, solo que a los dos minutos se me ha quedado bugueado y ya está, he decidido pasar al siguiente. Call of Booty, parecía el más currado, ¿eh? Tremendos graficazos, salvo por el hecho de que aunque no tengas arma, tu sombra sí que la tiene. Pero bueno, he pensado que lo mismo era algo rollo Kingdom Hearts, con la sombra cobrando vida o algo así. Es de dar tiritos, pero tu arma solo tiene un cargador. Por lo que básicamente tienes que ir cogiendo armas a los que vas matando para poder seguir jugando. Una absoluta genialidad de diseño de juego. ¡Anime Ninja Battle! Un juego que tiene unos tremendos efectos de sonido y animaciones. Te ha quedado guapísimo, primillo. Pero después de un rato, con este, fíjate, tengo hasta serias dudas de que el juego al final tenga una escena con erótico resultado. Creo que este está para rellenar y ya está. Pero desde luego que no pienso ser yo el que lo compruebe. El juego de Revengers se trata de una lucha contra Phalos. Que admito que me ha hecho bastante gracia, la verdad. Pero como no tenía ganas de verle la polla a Thanos, he decidido probar el juego de Pac-Man y esto es lo más lamentable que he visto en mi vida. No voy a decir que está hecho ni por mi primillo chico, porque él se lo curra mucho más. ¿Tú te crees que esto es aceptable? Ni como proyecto de estudiante. La señora Pac-Man en vertical es una hoja de papel, no me jodas. Y ya, el último que he decidido probar es el de Mario. Y tienes para elegir entre Mario o Mario Verde. La cosa es que los dos van con la pichula afuera. Tremendas tulas, bro. El resumen de esta web son minijuegos, como los antiguos juegos gratuitos Flash Cutres que jugábamos de antaño, pero hechos con los recursos gratuitos de Unity. Cuya única diferencia es que si logras terminar el juego, sale una escena de dos haciendo el delicioso. Pero, definitivamente, la tecnología Kume Smart no es lo que promete ni de lejos. Y la tarea de no intentar llegar en menos de 30 segundos es ridículamente fácil, la verdad. Si entramos en las reseñas de la página, veremos a mucha gente que avisa de que han sido estafados y que ahora no pueden darse de baja del servicio y que no paran de cobrarle mensualmente su tarjeta. Hay algunos comentarios que es que te parten el corazón. Muy mala por andar de hot. Aprendí a la mala por andar de lujurioso. Efectivamente, tomar decisiones cuando estás lujurioso no suele ser buena idea. Y aunque te dicen todo el rato que es gratis, ya en la segunda vez que te piden que metas los datos de tu tarjeta, en la letra pequeña te avisan de que te van a cobrar un servicio mensual de 40 pavazos. 40 pavos mensuales por jugar a esta puta mierda. Si investigamos el servicio que hay detrás cobrándonos esto, llegamos a una web llamada lknobs.com, donde te instan a que si has llegado a esta web y quieres un reembolso, que ni te molestes en denunciar o acudir a tu banco, ya que eso es algo muy lento y engorroso, que les contactes y que ellos se encargarán de ayudarte a darse de baja. Lo que choca con algunas opiniones que dicen que aunque efectivamente parece que les dan de baja, a los pocos días vuelven a cobrarles el dinero. En fin, he tenido muchas decepciones en la vida, pero que me haya fallado la tecnología Kume Smart, definitivamente lo lograron. Finalmente me rompieron. Mala idea lo de andar de lujurioso.